¡Suscríbete al canal! Es de películas de terror en el que, bueno, pues digamos que adolescentes mueren, universitarios mueren, películas de terror adolescente básicamente, que hay muchísimas, y que en esta primera parte vais a ver 10 de ellas, después tendremos una segunda parte el miércoles donde hablaré de otras 10, así que tendréis en total 20 películas para elegir cuál ver en Halloween si es que queréis ver alguna de estas películas que muestro. Así que tenéis sin duda para elegir. Algunas películas serán de culto, otras serán slasher, bueno, hay mucho slasher, la verdad, y vamos a hablar un poquito de eso. No voy a tirar por lo más conocido, hay alguna conocida obviamente, pero he querido mostrar un poquito películas que no se suelen tratar o no se suelen hablar mucho, porque si no siempre vemos lo mismo, y al final, pues, bueno, lo bonito de esto es descubrir cine e ir descubriendo nuevas películas. Así que vamos con este primer vídeo del especial Halloween de la semana, que es películas de terror con adolescentes o universitarios, parte 1. ¡Comenzamos! Pues en esta primera parte de películas de terror sobre adolescentes o universitarios empezamos con The Slumber Party Massacre, del año 1982. La película fue originalmente escrita por Brown como una parodia del género slasher, pero fue filmada como una película de terror directamente. Como resultado contiene más humor, tanto intencionado como no intencionado. La película inicialmente recibió críticas mixtas, pero desde entonces se ha convertido en una película de culto y no será la primera en este especial. Dos secuelas más, Slumber Party Massacre 2 y 3, siguieron en 1987 y 1990 respectivamente. Es la primera franquicia de terror en la historia cuyas películas fueron dirigidas exclusivamente por mujeres. En una fiesta de chicas, algo desquiciadas, entra en escena un psicópata con un taladro que tan solo quiere disfrutar matando con su aparato. Sí, suena mal, pero es un gran juego de palabras. La siguiente es Girls School Screamers de 1983 o Gritos de Agonía, otra película de terror, Slasher de serie B. Dura tan solo 80 minutos y está escrita y dirigida por John Finnegan. Atención, porque fue producida por Troma. Sí, los de Vengador Tóxico. Un grupo de jovencitas que estudian en un colegio de monjas deben ir con la madre superiora a una antigua mansión para hacer un listado de los objetos y las obras de arte. Mientras hacen el inventario, Elizabeth, una de las chicas, descubre una habitación en la cual hay el cuadro de una chica que se parece muchísimo a ella. Sin darse cuenta, encuentra también el diario de esa chica en el que descubre que murió intentando escapar de su marido con el que se casó sin quererlo. Tras descubrir el diario, las chicas irán muriendo una a una ante la ciega mirada de la monja que no cree nada de lo que le está contando Elizabeth. Seguimos con Bloodhook, de 1986, titulada en España Garra Sangrienta. Seguimos con Troma y es otra comedia de terror. La producción originalmente se tituló Masky Magnus y muchos miembros del equipo de la película todavía se refieren a ella por ese título. Pero cuando la compraron para distribuirla, Troma insistió en que se cambiara el título. Aunque es una producción de bajo presupuesto, Bloodhook se distingue de las otras películas slasher de la época por su peculiar sentido del humor bastante macabro y bastante irónico. La trama de la película gira en torno a un asesino que mata a pescadores con un anzuelo de gran tamaño durante un festival de pesca en Wisconsin. Continuamos este vídeo con Slaughterhouse, de 1987, una comedia slasher dirigida por Rick Roester y patronizada por Joe Barton. La película recibió una crítica desfavorable en The Washington Post. Stephen Hunter, de The Baltimore Sun, comparó la película negativamente con La Matanza de Texas, del 74, y le otorgó tan solo una de las cinco estrellas posibles. En 1988, el director Rick Roester creó Slaughterhouse 2, una secuela que jamás fue producida y que nunca pasó del guión, así que pues nunca se estrenó. En 2017, el director Rick Roester y el productor Jerry Enkoe estaban considerando hacer una secuela o una nueva producción llamada Predators, una historia de zombies ambientada en las remotas montañas de Goblin Valley, Utah. Nada de eso se ha materializado todavía. Un grupo de adolescentes deciden que un matadero, propiedad de un anciano y su descerebrado hijo, puede ser el lugar ideal para celebrar una fiesta. Pero se topan con la oposición, normal, de sus dueños. Vamos con Return to Horror High, de 1987, es la siguiente, también titulada Terror en el Instituto. Otra comedia es la ser americana, que tiene la diferencia con otras producciones que está contada de forma no lineal. Es decir, todos los hechos o eventos que ocurren en esta película se retratan en orden random y no en orden cronológico de la historia. La filmación de esta película tuvo lugar en Los Ángeles, California, en la escuela secundaria John Hughes en Hoodland Hills y en la escuela secundaria Clark en Glendale. El presupuesto de producción fue de un millón de dólares. Para evitar una clasificación X, la secuencia de una escena dentro de una escena en la que se disecciona el corazón del profesor de biología tuvo que reducirse en la postproducción. En el rodaje de una película de terror basada en hechos reales, comienzan a sucederse una serie de sangrientos asesinatos. Vamos ahora a 1991 y tenemos la película Popcorn de 1991, otra película Slasher de Estados Unidos. Popcorn se filmó por completo en Kingston, Jamaica. Alan Orsby fue originalmente el director de la película. Orsby fue reemplazado por el actor de Porky's Mark Herrier unas semanas después de la filmación. La protagonista original Amy O'Neill fue reemplazada también por Jill Skowlen en ese momento. Se le atribuye a Orsby la dirección de las tres películas principales dentro de una película, mientras que a Herrier se le atribuye la filmación de las partes actuales de la película. Un grupo de jóvenes estudiantes se encuentran celebrando un festival donde se está llevando a cabo la visualización de las películas de horror de la década de los años 50. Todo será diversión hasta que descubran que el anfitrión de este festival es un maníaco asesino. Esta película no podía faltar. Urban Legend de 1998, otro Slasher, filmado en Toronto en primavera del 98. Urban Legend fue lanzado en los Estados Unidos el 25 de septiembre y recaudó más de 70 millones de dólares en todo el mundo. La película ha sido acreditada por los estudiosos de cine y de folclore como una de las primeras películas importantes en redistribuir las leyendas urbanas y el folclore representado en él al público. Dentro de su gran elenco también tenemos a Brabdurief, una escena en concreto. Es una referencia a la escena de los rayos de Child's Play. Atentos. Fue seguida por dos secuelas, Urban Legend Final Cut, que fue estrenada en cines en el 2000, y una película directa a vídeo titulada Urban Legend Bloody Mary en 2005. Todo el mundo ha oído hablar de leyendas urbanas, pero no hay pruebas de que realmente ocurriesen. Pero las míticas leyendas, de pronto, se ejecutan con fatales resultados. Michelle aparece con la cabeza cortada por un hacha, Damon ahorcado en un árbol. ¿Quién está haciendo todo esto y por qué? Algunos tendrán que aprender las lecciones de una manera muy dura. Vamos con la película Shredder, del 2003. Una película canadiense, también de serie B y también slasher. Este vídeo está lleno de slasher, no os quejaréis que tenéis material para ver en Halloween. Está dirigida y escrita por Gek Hudson. Un grupo de adolescentes van a esquiar a unas pistas abandonadas. Cuando llegan, un hombre les avisa de que están encantadas y que una niña murió allí cuando unos snowboarders la mataron accidentalmente. Los adolescentes pasarán por completo de la advertencia y los asesinatos comenzarán a suceder. La penúltima de esta primera parte es Dead Scattered, del 2004, también llamada The Hazing, o el libro del mal. Donde tenemos a Gran Bardurif en uno de los papeles principales. En este caso es terror sobrenatural sobre casas encantadas. Para entrar a formar parte de una importante hermandad, cinco jóvenes deben conseguir una serie de objetos y después pasar la noche en una mansión abandonada. Cuando intentan robar uno de estos elementos, el libro salvador de las almas, accidentalmente matan a su dueño, el profesor Capas. Una vez en la mansión, el espíritu maléfico del profesor irrumpe para vengarse de todos ellos. Utilizando los conjuros de su preciado libro, poseerá uno a uno a los jóvenes para luego asesinarlo. O alguien resuelve este misterio rápido, o nadie podrá salir con vida de este terrible lugar. Y la última película de esta primera parte de pelis con estudiantes es Serial Killing for Dummies, en 2004. Vamos, lo que sería manual del Serial Killer para principiantes o para tontos. Es una comedia oscura sobre asesinos en serie. La película se proyectó por primera vez en festivales de cine y tuvo un estreno limitado en los cines a finales de la década de los 90, bajo el título Serial Killing 101, antes de su estreno en cines oficial en 2002. Cuando se lanzó en vídeo, se volvió a titular con su nombre original. Casey Nolan es un estudiante de instituto sin ningún propósito en la vida, pero con un macabro sueño. Convertirse en el mayor asesino en serie de la historia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con eso? Madre mía. El único problema es que es incapaz de matar a una mosca. Sasha, una compañera de clase que comparte su afición por la historia negra del país, le propone un curioso trato. Ella le ayudará a convertirse en un asesino en serie a cambio de que ella sea su primera víctima. De verdad que en esta película no sé cuál de los dos está más colgado. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí la primera parte de películas de horror con universitarios o adolescentes. Aquí habéis podido ver 10 películas bastante interesantes. Slaughterhouse, Popcorn, Leyenda Urbana, que os aseguro que sí que la conocíais. Shredder, The Heysin... En fin, varias películas que ahora en comentarios me dejaréis vosotros si habéis visto alguna. Leyenda Urbana supongo que sí. Si os interesa alguna o no. Si tenéis pensado ver alguna de estas en Halloween o lo que queráis. Y ya sabéis que estamos abiertos siempre a debatir lo que sea en comentarios, siempre que sea con respeto. Hasta aquí terminamos ya el primer vídeo del especial de Halloween. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like!